Bienvenidos a Patualidades y esta vez vamos a hacer esta calabacita con materiales muy sencillos en este caso van a ser un globo del número 7 y uno de los globos largos que parecen gusanito que les parece si comenzamos vamos a inflar el globo no muy grande lo vamos a amarrar y el nudo lo vamos a pasar exactamente en medio haciendo una dona y vamos a amarrar este nudo con el globo largo que quede bien apretado para que no se nos vaya a deshacer nos tiene que quedar de esta manera y ahora con foamy negro o cartulina negra voy a hacer lo que es la boquita un triangulito que va a ser la nariz y dos más pequeños que van a ser los ojos aquí yo tengo los moldes ya nada más los estoy pasando y posteriormente los vamos a recortar ya estamos a unos días de la celebración de día de muertos aquí en México si son mexicanos díganme qué les parece esta tradición qué es lo que más les gusta y si no son mexicanos díganos cómo celebran ya recortados voy a pegarlos con silicón caliente pero no lo voy a poner directamente el silicón ya que puedo descomponer lo voy a medio soplar le y posteriormente ya empiezo a pegar cada una de las piezas ya aquí puse los ojitos y la nariz y voy con la boca para terminar este sencillo adorno con foamy diamantado en color verde voy a hacer una hojita y posteriormente de esta misma voy a sacar otras dos hojitas más voy a hacer el mismo procedimiento de pegar con silicón caliente no directamente para no descomponer el trabajo y nos tiene que quedar de esta manera y como ven sale lo que es el globo largo que va a servir para amarrarlo en alguna superficie y así es como nos queda nuestro adorno espero que les haya gustado y si les gustó regálenme un like suscríbanse activen la campanita de notificaciones déjenme sus comentarios si les gustó compartan para que les llegue a más personas y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!